Resident Evil de Netflix ha estrenado sus dos primeros trailers Aunque ahora sería el momento perfecto para poner diferentes memes de lo que está haciendo Netflix nuevamente Sobre esta historia se sabía hace tiempo Y aquí te explicaré todo a detalle y vamos a analizar ambos trailers Aquí comienza este video así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics La plataforma ha estrenado no uno sino dos trailers de su serie live action de Resident Evil El giro original en la nueva serie no es una novedad Para los que siguen mi página de Facebook saben que les he reportado sobre la serie desde su anuncio el año pasado El 11 de junio del 2021 se presentó al elenco completo donde el único que suena campanas del juego Es el personaje Albert Wesker En esta ocasión siendo interpretado por el talentoso actor Lass Reddick Conocido por las películas de John Wick Aunque el actor tenga prominentes papeles secundarios en diferentes películas y series A muchos les ha desencajado por tener a un Wesker moreno Que no se parece absolutamente en nada físicamente al Wesker del juego Recuerden que esta es una adaptación que ya se sabía que tendría estos giros nuevos y creativos Y se están basando vagamente en el juego Es por eso que personalmente para mi no me cae como sorpresa Además tengan en cuenta que la historia de esta serie no está ubicada en el universo de películas de Mila Jovovich Tampoco está ubicada en el universo de la más reciente película de Resident Evil Que estaba relanzando la franquicia en una película que sinceramente fue un completo desastre Si bien es cierto tenía varios elementos de los juegos y parecía por el trailer ir por un lado más fiel a ese material a pesar de controversiales decisiones El producto final fue una porquería No culpo a Van Jogia por su papel de Leon S. Kennedy Es más, yo creo que todo el hate que ha recibido el actor es algo desmedido y no es su culpa Culpo a los guionistas y al director por hacer semejante bodrio de personaje En una adaptación bastante mala Creo que su mayor problema fue comprimir en una cinta tres historias del juego Debieron adaptar la historia del primer juego en la mansión para la primera película Y en la secuela debieron adaptar la historia del segundo y tercer juego ya que ambas historias son en paralelo Pero bueno, eso ya es historia pasada Continuemos hablando acerca de la serie de Netflix y en su momento la sinopsis indica lo siguiente Casi tres décadas después del descubrimiento del virus T, un brote revela los oscuros secretos de Umbrella Corporation En la primera línea de tiempo, las hermanas de 14 años, Jade y Billy Wesker, se mudan a Nueva Raccoon City Una ciudad corporativa fabricada que se les impuso en plena adolescencia Pero cuanto más tiempo pasan allí, más se dan cuenta que esta ciudad es más de lo que parece Y que su padre puede estar ocultando oscuros secretos Secretos que podrían destruir el mundo La segunda línea de tiempo tiene lugar más de una década en el futuro Quedan menos de 15 millones de personas en la tierra Y más de 6 mil millones de monstruos Entre personas y animales infectados con el virus T Jade, que ahora tiene 30 años, lucha por sobrevivir en este nuevo mundo Mientras los secretos de su pasado sobre su hermana, su padre y ella misma continúan atormentándola Sabiendo esto, el primer tráiler inicia con Billy y Jade en un auto junto a Albert Wesker Quien les presenta su nuevo hogar en Nueva Raccoon City El letrero al lado derecho hace homenaje al letrero de Raccoon City de la saga de videojuegos de Resident Evil Ya que cuenta con el símbolo de Umbrella debajo de él Esta ciudad es creada precisamente por la corporación Umbrella para albergar a todo su personal Y sus familias también, pero sirve como campo de investigación y prueba de sus armas biológicas Vemos que Wesker está en su laboratorio y tenemos varias muestras de sangre Las cuales corresponden a sus hijas Billy y Jade No sería raro que Wesker esté experimentando con ellas para buscar perfeccionar el virus T o tener una cura a este En el juego de Resident Evil 6 se nos introduce a Jake Muller, hijo ilegítimo de Wesker cuya sangre es resistente al virus C Y esto fue heredado genéticamente por su padre Wesker no sabía de la existencia de su hijo en el juego En esta serie se podría decir que se está adaptando vagamente el elemento del hijo de Wesker Albert está experimentando en ratas y estas están demostrando un comportamiento agresivo Mientras que otra toma muestra que Billy, la hermana de Jade e hija de Wesker, parece presentar algunos síntomas de enfermedad Ambas luego son vistas en los laboratorios Umbrella donde tenemos una toma de la pantalla de un paraguas rojo Similar a la escena de inicio de la película Resident Evil Afterlife Donde aparecían los paraguas en Japón, o bueno, la simulación de Japón A decir verdad, el laboratorio de Umbrella de esta serie me recuerda bastante al laboratorio del panal de la primera película dirigida por Paul S. Anderson En otra toma vemos que Jade está en Londres en el año 2036 Muchos años han pasado y el mundo está al borde de la destrucción porque el virus T se ha liberado en todo el planeta Y los sobrevivientes deben luchar contra millones de zombies y otras criaturas Luego de esto tenemos diferentes tomas, entre ellas Jade y Billy en el 2022 descubriendo los secretos de Umbrella Infiltrándose en las instalaciones y revelando horribles misterios También tenemos el año 2036 donde Jade no solo debe sobrevivir a los zombies y criaturas como Lickers, perros zombies o la araña gigante que también sale en el juego Sino que debe enfrentarse a desquiciados sobrevivientes que se creen amos de los campamentos de refugiados donde están Además podría enfrentarse también a los restos de Umbrella que quedan en el mundo Porque en una parte del avance parece que un dron armado ataca a Jade en el 2036 En otra toma tenemos a otro bow de los juegos Los bows son By Organic Weapons Este en particular sería el Tyrant T-103 El cual muchos recordarán de Resident Evil 2 El segundo tráiler nos presenta un poquito más de contexto En cuanto a cómo posiblemente el virus T habría sido liberado al mundo En el 2022 Wesker presenta al grupo de investigadores de Umbrella a Joy Una nueva píldora antidepresiva que puede curar el trastorno obsesivo compulsivo, disminuir la ansiedad e incrementar la concentración Pero esta píldora tiene el virus T No creo que la idea de este Wesker haya sido liberar el virus para poder destruir el mundo Creo que se trató de disminuir los efectos negativos del virus T para que Joy funcione Y así sea un éxito comercial Pero finalmente tal vez el virus T fue más agresivo Y posiblemente las personas que fueron administradas con esta nueva droga experimental de Umbrella Terminaron convirtiéndose en zombies Lo que generó brotes aislados en diferentes partes del mundo acabando con la tierra Lo curioso de esto es que tanto Wesker como Umbrella saben que el virus T puede crear monstruos y los bows Ya que estas no son criaturas generadas así por así Son armas creadas por la misma corporación Por lo tanto en este universo desde hace muchos años Umbrella lleva experimentando con el virus Creando monstruos en diferentes locaciones alrededor del mundo y causando brotes zombies aislados Pero los han sabido manejar hasta ahora Se reveló también que si bien es cierto los juegos aquí no son para nada canon Sirven de alguna manera como una previa para esta nueva historia Lo que quieren decir con esto es que personajes como Leon S. Kennedy Claire Redfield, Chris Redfield e incluso Jill Valentine podrían existir en este universo Habiéndose enfrentado a Umbrella desde años previos Y posiblemente sigan por ahí tratando de sobrevivir en el futuro post apocalíptico de Umbrella Y tal vez los veamos aparecer en esta serie pero recuerden que serían versiones completamente diferentes a las que vimos en el juego El trailer 2 también presenta un gusano gigante el cual luce como el que aparece en el juego Resident Evil 3 Pero en un mayor tamaño Parece que esa locación sería la abandonada ciudad de Nueva Raccoon City en el 2036 La serie guiará a Jade de vuelta a la ciudad donde todo comenzó y donde se separó de su hermana Es posible que Wesker haya usado a Billy para mejorar a Joy con el virus T Creando una nueva variante Además tal vez Billy se convirtió en un beau y trabaja junto a su padre en Umbrella Y su hermana Jade será la encargada de detener a ambos Para así evitar que terminen por acabar con el mundo Mi opinión sincera acerca de los dos primeros trailers es que esta serie está adaptando no solamente los elementos del juego Sino que está tomando cosas o la estética de las películas de Mila Jovovich Y a mí me parece que esta serie le podría terminar gustando a los fans de esa franquicia de películas Incluso a mí me gustó la primera película de Resident Evil de la saga de Mila Jovovich Porque si bien es cierto se toma muchas libertades creativas y no es para nada una buena adaptación fiel al juego Si se sentía como una película genuina de terror de zombies Y también tenía un buen soundtrack Lo que vino después si me pareció un completo desastre Pero si creo que la serie apunta a los fans de esa saga de cintas Hayan sido buenas o no fueron éxitos financieros Es por eso que sacaron secuela tras secuela Pero eso no quita el hecho que Netflix pudo haber usado el dinero para financiar una verdadera adaptación del juego en una serie Aún tengo la esperanza de ver una adaptación fiel de Resident Evil ya sea en streaming o en el cine Sé que las adaptaciones tienen giros creativos Pero ojalá adapten un proyecto en live action de Resident Evil Que en esencia tome en cuenta el material original Ya que los videojuegos tienen una historia bastante buena Además que nos den una buena dirección y también un buen guión Ojo no digo que esta serie vaya a ser mala Como adaptación ya está en pierde por obvias razones Pero como serie original y siendo su propia historia es posible que llegue a ser buena En lo personal la voy a ver porque si me genera intriga los giros que van a presentar en esta adaptación Y como será la historia de este nuevo universo y todo este nuevo apocalipsis zombie Aunque todos sabemos que le pusieron Resident Evil a esta serie solamente para jalar audiencia y nada más ¿Qué te parecen los dos primeros trailers de Resident Evil de Netflix? Déjame todas tus opiniones y todas sus teorías ya sabes en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!